hola qué tal espero que todos estéis bien como yo siempre empiezo mis vídeos preguntando cómo estáis que espero que estéis todos muy bien nosotros aquí estamos todo muy bien y agradeciendo todos los suscriptores que tengo y recordándolo siempre que nos doy las gracias porque me estáis siguiendo mucho pero que seguís compartiendo mientras más compartéis más grande será nuestra familia y será una familia grande y yo poder subir más vídeos vale no os olvidéis compartir compartir y compartir vale no soy muy cansada hoy vamos a hacer una receta muy rápida es un poquito caro pero ahora vamos a ir aproximando las fechas de las navidades y entonces podemos ir haciendo cositas más buenas no vamos a hacer un bogavante a la plancha con su ajito y su perejil bogavante a la plancha mirar por aquí los ingredientes no quiero que entretengáis mucho mirar lo que tengo por aquí bueno tengo el bogavante lo veis el bogavante yo lo he comprado congelado está crudo y está crudo yo lo compro congelado porque aquí en nuestra tierra muy difícil el bogavante fresco vivo y muy caro pero salen igual de bueno lo podéis comprar fresco donde estéis entonces este es el bogavante que vamos a preparar tenemos perejil picado ajo picadito muy pequeño mira os lo enseño muy pequeño yo creo que el cámara lo ve bien y el perejil también picadito muy pequeño vale un poquito de sal para echarle un poquito de sal un poquito de coña para flambearlo y un aceite para echarle nada un frío de aceite y ya está estos son los tres ingredientes que tienen ahora vamos a proceder a cortar el bogavante que os voy a enseñar cómo se corta bueno ahora vamos a proceder a cortar el bogavante primero le vamos a quitar las gomitas que traen las pinzas que tengo unas gomitas para que ya no ellos no muerdan y se queden sujetos le quitamos las gomitas veis eso no vale para nada para hacer tirachina el cámara tiene cada idea parece que tiene 28 años ahora y ahora le metemos el cuchillo entre media la cabeza y el cuerpo es muy importante para que no se contraiga el cuerpo ahora normalmente como ya está con este bogavante está congelado pero se le contrae hay que contarle bien eso sobre todo para cuando están vivos veis cómo se mueve ahí se le separa la cabeza del cuerpo está fresquísimo ahora partimos por la mitad por el medio no por la mitad por el medio la cabeza ahí justamente ahí el cámara está enseñando le damos la vuelta a la cabeza y se corta por el medio eso no importa que salga lo que tiene dentro se echa todo a la plancha lo dejamos ahí encima eso se quita ahí hay que partir por el medio lo que es la cola por el medio justamente por el medio a ver cámara que no se me corte porque tenéis que tener cuidadito porque el marisco es durito de esto tiene que tener los cuchillos muy bien afilados buenos cuchillos esto es un cebollero es el mejor cuchillo que hay para esto para este este clase de esta clase de trabajo es un cebollero tener buenos cuchillos en casa es muy importante más que nada porque muchas veces yo lo he dicho los cuchillos malos muchas veces que no cortan y son los que más te cortan porque haces fuerzas con ellos y te llevas las manos pues nada ya está partido y lo que vamos a separar también son ahí ya está lo que son la las pinzas de la cabeza se separan porque se la vamos a hacer a la plancha con la puntita del cuchillo con mucho cuidado separamos las pinzas de la cabeza hay una y la otra y llegado a este punto ahora lo que vamos a poner es una plancha a calentar mirad ve ahí está todo separadito lo veis bien no yo espero que esté que esté todo clarito que lo veáis bien porque el marisco un producto caro un producto muy bueno de nuestra tierra y hay que tratarlo muy bien yo creo que así está perfecto ahora vamos a poner una plancha a calentar vale pues mirad la plancha ya la tengo puesta yo tengo esta plancha redonda que la tiene alargada pero bueno una plancha le vamos a echarle un poquito de aceite de aceite de aceite de oliva le vamos a echarle un poquito de aceite en spray el aceite no compréis es de oliva siempre que lo que lleva esto vosotros podéis comprar que queráis pero para no echarle mucho aceite simplemente un frío y ahora aquí ya vamos poniendo ponemos las pinzas las cabezas echamos lo que le ha salido que esto es de la misma cabeza y la ponemos boca abajo vale así boca abajo la colita boca abajo y boca abajo perfecto hasta ahí estamos viendo bueno pues ahí le vamos a echar todos los ajos que tenemos no sé si he dicho que tengo una cabeza de arroz es una cabeza entera le vamos a poner un poquitín de sal muy poquito marisco es sabroso y se suele cocer con sal y el perejil todo esto así junto y ahora le vamos a poner una tapita para que él se me la va a poner cámara porque está ayudándome ahí vale el bigote el bigote se ha quedado por fuera ahí esto lo vamos a dejar 4 minutos vamos a esperar vale pues ha pasado 4 minutos mirad que pinta tiene ahora le vamos a dar la vuelta por este lado veis como ya ha cambiado de color los rajitos mirad ahí veis bueno pues este es el momento que vamos a echar un poquito de coña veis aquí vamos a flambearlo tenéis miedo con el flambeo el otro día flambeé yo y eché más coña de la cuenta y me me pegó un sustillo así que tenéis miedo vamos a echarle un poquito de coña lo veis lo veis así un poquito de coña vamos a juntarlo bien para que coja bien el coña juntito ahí veis el coña que la va a echar un poquito tened cuidado con la campana que muchas veces no se tiene muy limpia y el extractor que no se he puesto veis es un poquito nada más un poquito mínimo lo tengo dos minutos y el bogavante está vale pues esto lo tenemos veis han pasado los otros tres minutos y esto está y ahora lo que vamos a hacer yo subo el plato a lo mejor mucho voy a poner la cabeza por aquí una colita intentar presentar el plato no pues no sé lo más bonito posible no sé si os parece aquí así esto ya lo apagamos y esto ya con esto un poquito de ajito por encima tiene suficiente ya está apagamos la plancha y yo creo que a ver vamos a echarle otro poquito de ajito que está por aquí encima doradito el ajito es bueno que buena pinta tiene ya no le ponemos más ahora esto lo separamos así un poquito y aquí el cámara que salga bien el plato para que lo veáis yo creo que la presencia que tiene es muy bonita le podemos poner una rodajita de limón si nos apetece pero mirad que pinta una base de lechuga debajo la podéis presentar de otra forma como queráis pero bueno esto es ahora porque viene ya van viniendo las fiestas viene la Virgen Inmaculada viene la Nochebuena y hacemos platos diferentes bueno pues no os quiero entretener mucho más ya habéis visto la apuesta que he hecho hoy la culpa de todo esto la tiene la fiesta que nos vamos a comer muy bien espero que os gusten mis vídeos que los compartáis mucho que compartáis mucho mis vídeos y compartir la cocina también con vuestra familia vale que es muy bonito y que me deis muchos likes seguid compartiendo muchos likes vamos a ver vamos a ver